El Día de la Cámara Ahorita si, estamos a devolver pepino A primer caer a la derecha Si no, 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 no. ¿La de sombra? No, no. ¿Qué ha pasado? ¡Uff! ¡Abierto ahí, hermano! hasta la sombra venia caminando y te gano hasta la sombra y paro el maricon el hijo sombrita sombra es esto o no? colo, colo, miralo colo, 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 colo no dejan mirar tampoco si esta la sombra paro antes la sombrita paro si esta la sombra no me daban la acelerada para jugar en tercera no dejan mirar si esta la sombra la primer parada cuando fue la primera vez me mató cuando ustedes salieron medio curados ah me cagás hago el cambio de aire y ahí empiezo esta agarrando vuelo ahorita aparte de eso como esta es loca no si que tenes yo tan duro esto es rojo hijo que tiene otra saludo la concha esta hermana la tenemos que aguantar todavía la concha esta hermana y la concha esta hermana la concha esta hermana la concha esta hermana y que saque con el iphone también ah jugador ah el chame el pijudo si, si mmm miramela miramela te cruza adelante pero que pedazo de pelotudo mira vos hijo verga tiger mira vó hijo verga jajajaja jajajajajajajajajajaja esta a conocerte ese abuelas bar rahat jajajaja quien traen el cari empieza con un hombre minias las Union minias el mar sobre la